En la que es, sabiduría maya, solquín, un camino de autoconocimiento. En la que es, sabiduría maya, solquín, un camino de autoconocimiento. El humano es el glifo maya número 12. El humano nos recuerda que somos seres espirituales teniendo una experiencia humana, una experiencia física. El humano es el arquetipo de libre albedrío, de las decisiones que tomamos. Cómo influenciamos a los demás, no con lo que decimos, sino con lo que hacemos. El humano nos invita hoy a prestar atención a las decisiones que tomamos. Evitar tomar decisiones importantes bajo emociones temporales y recordar que toda decisión que tomamos tiene beneficios, pero también tiene costos. Especialmente en esta trecena del mono, donde es probable lo improbable y podemos reaccionar emocionalmente a las situaciones. El tonal número 2, lunar, numerología maya, los dos puntos, es la vibración de la dualidad. Recordándonos que esta experiencia física es dual. Somos duales. Tenemos luz y sombras. Reconocer nuestra dualidad para poder integrarla. El tonal 2 nos recuerda que nuestras relaciones a menudo nos van a mostrar esa dualidad. Prestar atención. El camino no es blanco ni negro. Es gris. Es el camino de en medio. El king guía. La energía que nos guía es la energía de la semilla. Glifo maya número 4. La semilla representada por el grano de maíz en la cosmovisión maya. Alimento sagrado mesoamericano. Y una semilla es consciente de su potencial. Busca un terreno fértil para romper esas cáscaras que la limitan y florecer. Nos guía el poder del florecimiento. Ahora es un buen momento para plantar la semilla de alguna intención, algún proyecto que estemos contemplando. El mayor riesgo en la vida es el de no tomar algún riesgo permanecer como una semilla que no rompe esas cáscaras y se limita. Quintanálogo, el aliado, la mano, maní, el glifo maya número 7 y la mano son las herramientas espirituales. Es la sanación, la mano sana. Sanar heridas del pasado es muy importante. Utilizar las herramientas espirituales constantemente con las decisiones de humano que tomamos. ¿Qué herramientas nos llegan y cuáles tomamos? Utilizar las lecturas, estos videos. Hay mucha información. Aspectado en sombra nos cuesta realizar y podemos postergar, dejar para otro día lo que podemos hacer hoy. Poder oculto de la luna. Muluk, glifo maya número 9. Y la luna es las emociones, el poder de la purificación emocional. Hay que sentir las emociones, pero no consentirlas y evitar reprimirlas. Es fácil reprimir las emociones. Y luego se somatizan en enfermedad. Conócete por tus enfermedades. Dime qué te duele y te diré quién eres. Y el poder del perdón. Excelente día para realmente perdonar alguna situación, alguna persona, algo que sentimos nos ha dañado profundamente para podernos purificar. Y el quina antípoda, el reto del día es el viento, el glifo maya número 2. Y es el aliento, es la comunicación, el poder. El reto es la comunicación, desafío. Prestar atención a nuestras palabras. Aprender a guardar silencio. A menudo el silencio comunica más que las palabras. Y bueno, nos puede costar. Estamos en el castillo azul oeste del quemar de la transformación. Liberar creencias limitantes en un año de el mago magnético. Un año de sabiduría ancestral. Un año para realmente vivir con integridad. Para ser atemporales, vivir el momento presente. Para unificar. Y bueno, estamos en el segundo peldaño de esta trecena maya del mono. Aquí nos encontramos. Y estos 13 días, pues el mono nos invita a darnos cuenta que vivimos en un maya, en una ilusión. Esto es un sueño. Esta experiencia física es transitoria, humana, es transitoria, es parte de la evolución del alma. Reír, usar más el humor, reírnos especialmente de situaciones tensas. Estos 13 días, la creatividad, dejar fluir la creatividad y ser inocentes. La inocencia, ser como niños realmente. Si llega a suceder alguna situación desagradable, no tomarlo tan en serio. El desafío lo marca con el humano y esas decisiones que estamos tomando. Ser más consciente de las decisiones que tomamos. Porque la mayoría de las decisiones nos toman. Si deseas conocer tu kin, tu sello y tono, como sacarlo, visita factormaya.com O si deseas una lectura de tu carta natal maya, Conócete a través de una sabiduría ancestral. Mejora tu vida. Conoce tus dones, tu luz, tus sombras, tus desafíos, tu propósito. Archivo PDF más de 70 páginas con información valiosísima. Años de investigación literalmente. Y una video lectura. Visita factormaya.com O alguno de los servicios que tenemos. Gratitud infinita por su atención. Los reconozco, valoro y respeto. Luz, paz, amor. Y sobre todo, entendimiento en el camino. Y sobre todo, entendimiento en el camino.